buenos días a todos espero que estén bien esta mañana vamos a tocar temas muy importantes sobre todo para las empresas que han estado exportando y que durante el año pasado han tenido un calo en sus exportaciones debido al problema del cob y vemos diferentes temas que tenemos que afrontar la situación económica ha sido muy muy afectada no solamente para perú sino para todos los países del mundo en este momento vemos la necesidad de poder regresar siendo que las cosas están yendo un poco mejor la situación se está tornando más leve en ciertos casos en otros casos hay un contagio superior esta mañana vamos a tocar varios temas como los lo podemos ver aquí en la página del contenido y vamos a empezar de inmediato con ello quiero presentarles cuál es la situación económica actual a febrero del 2021 en los eeuu vemos pues que aproximadamente unas 27 millones de personas se encuentran desempleadas con un incremento de 900 mil personas semanales empezando con unas 6 6.5 millones cuando empezó la crisis en entre el mes de marzo y abril abril ha sido básicamente el pico más alto del desempleo en eeuu obviamente esto trae como consecuencia que en la medida en que exista desempleo haya menor consumo porque las personas obviamente no tienen la capacidad adquisitiva que tenían cuando están recibiendo pues un sueldo mensual no entonces si bien yo quiero aquí puntualizar que si bien el departamento de de trabajo que viene a ser como el ministerio de trabajo que tenemos en perú en este momento que indica que hay alrededor de un 6.3 por ciento de desempleo versus el total de población que son 330 millones unos eeuu pues esto es básicamente cerca de casi el 13 por ciento porque hay muchos que no lo reportan ahora bien el tema es que en la medida en que las empresas estén cerradas las personas no pueden regresar a su trabajo a diferencia de otros países eeuu tiene un apoyo al desempleado es decir ellos tienen un seguro que mientras durante un tiempo se encuentren desempleados del gobierno le está una cantidad de dinero para que puedan sobrevivir que obviamente esa cantidad en muchos casos sólo alcanza para pagar sus necesidades básicas no entonces por ende el consumo de las cosas superfluas como por ejemplo de vestimenta si no la necesitan no la van a comprar más aún si no están saliendo a la calle entonces es esta es básicamente la situación en este momento en cuanto al desempleo es bastante grande y abriendo algunos negocios básicamente los restaurantes y hoteles son los que han empezado a abrir que inicialmente tenía una capacidad de un 10 por ciento luego cerraron luego volvieron a abrir se indicó a un 15 un 25 hace unos días el gobierno central ha dado la autorización que puedan tener una capacidad de albergar a un 35 por ciento de personas dentro de los locales principalmente los restaurantes no y que se encontraban en completamente cerrados muchos habían quebrado las industrias afectadas no sé si en la diapositiva la pueden ver claramente pero la parte de hospedaje y servicios de alimento que comentaba hace un instante es la que más ha sido afectada es decir el servicio de alimento me refiero a restaurantes no a supermercados los supermercados no cerraron en ningún momento por lo tanto no se desabasteció de alimentos hubieron problemas de abastecimiento con básicamente como en perú lo primero que se desabasteció fue el papel papel higiénico no y todos los artículos de limpieza eso fue lo primero que se paralizó pero vemos que en segundo lugar tenemos el ritmo es lo que más nos interesa a nosotros a ustedes están oyendo esta presentación el ritmo ha sido uno de los más afectados porque todos los negocios cerrados y muchos quebraron muchos muchos se declararon quiebra y definitivamente puso en la calle a muchos empleados personas que están dentro de la empresa y obviamente tuvieron que cortar sus importaciones de diferentes países por lo que se vieron afectadas todas las empresas exportadoras no sólo de perú sino de todos los países exportadores que ahora vamos a ver más adelante cómo es que fueron las importaciones no y consecuentemente en las otras industrias la parte de salud y asistencia social y se paralizó en algo porque la gente se estuvo enfermando y definitivamente tenía que haber un corte tenía que haber una moderación en la cantidad de gente que estuviera en la calle y las regulaciones había que cumplirlas ahora bien vamos a presentar en este cuadro cómo es que se modularon las importaciones de vestimenta y textiles en los tres últimos años es muy importante señalar los tres últimos años porque van a ver ustedes la diferencia total entre el 2018 19 y 20 y todo el cambio que se suscitó aquí vemos en este cuadro por ejemplo de la participación del mercado de china se redujo tremendamente básicamente ha habido un cambio aquí si bien lo señala este cuadro de 19 puntos 31 por ciento en realidad el cambio fue de un 23 puntos 65 por ciento a un 29 puntos 68 por ciento en relación al año anterior y en 33 por ciento al año 2018 que ha sido el mejor año de los tres últimos que aquí presentamos en el 2020 china se vio atrapada en una guerra comercial en curso con eeuu y los aranceles impuestos por la administración que el presidente trump que estuvo hasta enero 21 de este año además de los cierres de las fábricas al inicio de la crisis de kobe y una fuga general de abastecimiento para evitar los riesgos y costos es de comentar que julia huge la presidenta de la asociación de industria de la moda de eeuu mencionó que la guerra comercial entre eeuu y china sumando el kobe han conllevado a que se acelere la tendencia de salir de china y no fueran tan dependientes de una sola fuente de abastecimiento esto es una ventaja para perú que abre las puertas para mayores exportaciones quiero mencionar cómo se han comportado los mercados versus los otros países que han estado exportando hacia eeuu aquí tenemos los tigres del asia los llamados tigres del asia que son tamboya pakistán y vietnam y como ustedes pueden ver que vietnam después de china es el segundo mayor exportador hacia los eeuu ellos mostraron una fuerza una fuerza sorprendente durante el año pasado y es probable que continúen junto con bangladesh india e indonesia según lo señalan los expertos aquí en eeuu sumados los riesgos de los puertos donde no hay seguridad la junta militar de myanmar que es un país que está en este momento con problemas de un golpe de estado no que estaban construyendo una base de fabricación de prendas de vestir bastante grande para poder abastecer principalmente el mercado europeo y el mercado estadounidense se habla pues de que vietnam está alcanzando su capacidad y que el gobierno de vietnam no quiere que la industria crezca mucho más debido a las preocupaciones como el uso del agua y los conflictos laborales ello también contribuye al incremento de las oportunidades para perú si bien vemos que otros países se pueden afectar esto va en ventaja para los exportadores peruanos tomemos en cuenta de que camboya están y vietnam ha mostrado pues una fuerza sorprendente durante el año pasado y es probable que continúen junto con bangladesh india e indonesia vietnam no está afecto a los incrementos arancelarios que impuso el presidente trump al igual que camboya que fue uno de los pocos países asiáticos que se dio un aumento en las importaciones de ropa durante la pandemia gracias a la disponibilidad de capacidad después de que la unión europea eliminó su estatus comercial preferencial y la amenaza arancelaria de vietnam aunque camboya tiene algunos problemas de derechos humanos que debe abordar esto es algo que muchas empresas no toleran y consecuentemente en su evaluación no son consideradas para hacer negocios con ello algo que las empresas peruanas deben tomar en cuenta otros países que verán un repunte son como lo mencioné hace un instante bangladesh indonesia e india la ventaja con india en particular es que tiene mucha disponibilidad de materia prima lo mismo ocurre con bangladesh con productos de punto indonesia que tiene la capacidad y el conocimiento para fabricar productos técnicos aquí vemos pues que si observamos los tres los diez primeros países que han exportado hacia eeuu y tenemos pues que quien dentro de esos diez países quien tuvo la variación más importante es decir que afectó mucho más no fue solamente china aquí vemos pues que honduras honduras tuvo un calo de menos 34 ciento no y cuya participación bajó tremendamente acordémonos que honduras es un gran competidor en los tejidos de punto para perú y es el proveedor más importante en tejidos de punto de centroamérica para eeuu y vemos también pues que los proveedores del hemisferio occidental han tenido pues esta 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 capacidad no dentro de estos países como honduras méxico y el salvador que también ha registrado caídas sumamente importante durante el año 2020 esto se debe al tratado de libre comercio muchas empresas han derivado sus importaciones a estos países centroamericanos aprovechando en los tratados de libre comercio que tiene eeuu con estos países otro país que tiene el potencial de crecimiento es haití si su situación política puede estabilizarse con los beneficios de las preferencias comerciales que están vigentes se estima pues que haití sería también un gran competidor no para perú nicaragua y república dominicana ambos países están dentro de el tratado de libre comercio con centroamérica y son dos países que apuestan por el crecimiento de sus exportaciones hacia los eeuu en cuanto a méxico que también es un gran competidor se ve estabilizándose ahora que el acuerdo entre estados méxico y canadá se encuentra en vigor y podría crecer en gran fuerza sobre todo para la parte de la producción de mezclilla de denim que son bastante grandes y muy fuertes en ello los países como nicaragua y la república dominicana están listos para crecer sus importaciones unidos y ello pues hace pensar que perú debe trabajar con mucha estrategia para captar esa porción del mercado entre los países africanos cuya ley de crecimiento de oportunidades en áfrica ha mostrado una cierta fortaleza se encuentran lesoto etiopía y tanzania mientras que egipto que no pertenece a esta asociación que es la agua es un proveedor clave para eeuu recordemos que egipto tiene uno de los mejores algodones del mundo y se estima pues que la administración del nuevo presidente que es joe biden adoptará un enfoque comercial mucho más estable y predecible si bien todavía pueden haber los aranceles lo sabremos con mucha anticipación si estos van a tener algún cambio esa parte de la incertidumbre es a esa es una parte de la incertidumbre pues que ha acosado a la industria durante los últimos cuatro años y que se estima que esto no va a seguir creciendo no esa esa parte va a seguir creciendo voy a pasar a un cuadro que es parte de esto que está mucho más atrás y luego voy a regresar a ello aquí vemos que las importaciones textiles en el 2020 no es y que se vio envuelta en esta guerra comercial entre china y estados unidos tuvieron pues es un calo tremendo si nosotros vemos la cantidad total que se importó en este cuadro se puede observar un poco mejor y el total de importaciones eeuu en los tres últimos años vemos que en el 2018 tenemos a 110 mil millones de dólares en el 2019 subió ligeramente a 111 mil pero vemos pues un gran calo de 19.31 por ciento en el 2020 que llegó sólo a 89 mil 611 millones de dólares no vamos a regresar a los cuadros que continúan vemos aquí cuál es la variación de las ventas les estoy mostrando estos cuadros para que ustedes tengan una mejor idea de cómo se ha manejado la economía y el consumo en cuanto a la vestimenta en los eeuu durante el año 2019 y 2020 aquí vemos una comparación sobre las ventas ajustadas estacionalmente y las ventas no ajustadas no las cantidades que se representan aquí y son millones de dólares vemos pues cómo va cayendo las cifras en relación al 2019 el calo más importante que vemos aquí ha sido en el mes de abril del 2020 se recupera ligeramente en el mes de julio y agosto pero en el mes de diciembre que se esperaba tener una mayor cantidad de ventas vuelve a bajar lo vemos aquí en estos cuadros en esta representación vemos que el mes de abril fue el más afectado y tiene un repunte nuevamente en los últimos meses del año pasado principalmente en el mes de octubre esto tiene una una explicación normalmente en el mes de octubre se hacen muchas muchas ofertas pero lo que han hecho la mayoría de empresas que subsistieron a la crisis el año pasado es poner en oferta en precios muy bajos muy muy bajos el poco esto que tenían y esto fue para hacer caja y poder sobrevivir y no ir completamente al y aquí vemos en este gráfico una representación un poco más clara semana a semana de cómo se comportaron las ventas durante el año 2020 no empezamos con las ventas durante el mes de marzo que es donde más afecta cuando se declara la pandemia se declara en la primera semana del mes de marzo y aquí semana a en letras pequeñitas podemos ver desde el mes de marzo aquí vemos como en abril cae completamente y empieza ligeramente a subir en la última semana de abril y se mantiene en un ligero incremento pero muy muy ligero hasta el mes de junio aquí vemos que empieza ya el mejor fuerte en eeuu levantan ligeramente el volumen de las ventas porque muchas personas querían con algo de verano vuelve a caer en el mes de julio que aquí tenemos que es aproximadamente mediados de julio vuelven a caer las ventas no y continúan inestables hasta llegar al mes de octubre como lo mencioné anteriormente vuelve a tener un calo bastante fuerte en el mes de noviembre a pesar de que en el mes de noviembre se promociona mucho el black friday donde muchas personas salen a comprar despavoridamente por los precios sumamente buenos que pueden existir en el mercado la gente no tenía dinero y obviamente no se produjo ese impacto de ventas como en los años anteriores por esas fechas y mucha gente compra para poder regalar en navidad en en black friday aprovechando de los precios bastante bajos el problema es que si la gente no tenía dinero no se podían reunir no había esa vida normal que se ha llevado siempre obviamente gente estaba completamente despreocupada de poder gastar dinero que no tenía los retails trataban de en la medida de lo posible poner precios bastante apetitosos para que las personas pudieran comprar algo ahora bien pasamos al 2021 aquí en esta línea divisoria vemos cómo se inicia el mes de enero del 2021 tiene una ligera subida en la primera semana del mes de enero y luego vuelve a caer esta información todavía no han salido las estadísticas de hasta fines del mes de febrero por lo que es más o menos similar acá nosotros podemos ver los porcentajes si vemos que hasta el la segunda semana del mes de febrero solamente estaba en una alrededor de un 13 por ciento el las ventas totales en comparación a los años al año anterior no ahora bien quiero mostrar esta este gráfico que lo he titulado un déficit un déficit anunciado la oficina de censos hace un análisis de bienes y servicios que fue de 66.6 mil millones de dólares en el mes de diciembre que fueron 2.4 mil millones de dólares menos que los de el mes de noviembre que fueron revisados estos dos cuadros están mostrando la diferencia de cómo se muestra este déficit yo recuerdo en el año 2019 a mediados de año ya hablábamos en una entrevista sobre este déficit porque las importaciones empezaron a bajar se veía que el consumo había bajado ligeramente era ya un déficit anunciado muy aparte de lo que produjo el coronavirus que con ello se aumentó mucho más el índice del déficit que se estaba viniendo no aceptó tremendamente no se había previsto que ese déficit pudiera tener un calo tan tan grande porque nadie se imaginó que podíamos tener un virus que pudiera cerrar todas las industrias y matar a muchísimas personas pero yo quisiera mencionar algo nosotros tenemos de acuerdo a las últimas estadísticas hasta el día de hoy en el mundo hay aproximadamente dos millones y medio de personas que han perdido la vida debido al coronavirus de los cuales un tercio de ellos es decir medio millón de personas corresponden sola y exclusivamente a eeuu los casos en eeuu del coronavirus representan 29 millones de personas recordemos que eeuu tiene 330 millones de personas que es el total de su población las muertes versus los casos presentados equivalen a un 2 por ciento del total de la de los casos las muertes versus la población total de eeuu representan el 0.03 por ciento no llega siquiera al 1 por ciento sin embargo el índice de la población versus las personas que se enfermaron sólo representa el 1 por ciento de la población ahora bien es muy importante porque mientras no se controle con la vacunación la cantidad de casos y como no se sabe cómo responde cada persona ante este virus muchos han perdido la vida muchos otros se han recuperado definitivamente el gobierno es responsable de que no se reinicien las operaciones de modo normal hasta que no se baje la total la la totalidad de enfermos o contagiados que existen en en este país no estoy hablando exclusivamente de eeuu está ya la habíamos visto aquí vemos pues fotografías que muestran el cierre de los establecimientos muchos de estos de estas marcas quebraron cerraron completamente pero esos establecimientos no sólo cerraron por el coronavirus sino que a ello debemos agregarle que hubo un se desató un vandalismo total durante el año pasado por protestas contra el gobierno y protestas y a favor del gobierno y empezaron a destruir los locales a robar a destruir todo lo que estaba a su paso para poder salvaguardarse las tiendas cerraron completamente y como ustedes pueden ver no taparon las entradas de tal modo que y no sé no se forjarán para poder esto ingresar a ellas y tuvieron que vaciar básicamente todo lo que tenían adentro la situación en eeuu el año pasado fue bastante difícil y difícil de controlar difícil de poder llevar una vida normal y caminar en la calle normalmente porque no se sabía si en algún momento alguna persona podía atacar a otro que caminaba en todos estos problemas por los problemas raciales los problemas de política no han conllevado pues a un desastre económico durante los últimos meses del año pasado hasta que no se definió no se definió el nuevo el nuevo presidente y las nuevas elecciones no yo quiero recalcar que hasta ahora bueno ahora se respira un poco de tranquilidad pero definitivamente todavía falta mucho recién ha cumplido básicamente un mes en el gobierno el nuevo presidente y hasta que no se tomen nuevas medidas definitivamente no se puede salir a la calle y quiero mencionar a ello cuando hablé sobre los problemas raciales algo sumamente importante que está sucediendo aquí que si bien no es correcto de alguna manera hay un soporte para lo que es comprar solo industria nacional de un buen grupo de personas lo que no es correcto es atacar a los asiáticos que principalmente ellos son el punto de ataque precisamente porque durante todo el año pasado mientras se expandió el virus el presidente trump hizo e infundió en el pensamiento de sus seguidores que este era un virus chino que este era un virus que los chinos tenían la culpa y por lo tanto las personas que tenían eso en la cabeza empezaron a atacar a todos los asiáticos sin saber si ellos eran chinos o no pero en un mundo como el que estamos viviendo deberíamos vivir en paz y no atacar a las personas no quiero con esto politizar pero esta es la situación que se vive en eeuu actualmente y me gustaría que ustedes lo sepan para que tengan en cuenta cuáles son las connotaciones en este momento ahora bien el comportamiento del consumidor durante y post 19 aquí vemos que durante la crisis se paralizaron las importaciones provenientes del asia principalmente desde china y del resto del mundo en cuanto al vemos qué va a pasar después de que pase la pandemia no van a mover su producción a otros países y comprarán en menor cantidad en cuanto al retail aunque permanezcan físicamente el gobierno el comercio online en muchos establecimientos sigue funcionando tanto para vestimenta como para alimentos post cobit se va a reactivar aulatinamente con una estrategia de compra a precios bajos en cantidades pequeñas y buscando la reinserción en el mercado en este momento se presentan las ofertas en retails que van de un 20 por ciento a un 25 por ciento para generar cash como lo había mencionado hace unos momentos que va a pasar después de que pase la pandemia o durante este tiempo es que los descuentos van a jugar un papel muy importante para traer un mayor número de ventas y los créditos los créditos puedan alargarse para mantener un mayor consumo recordemos que los créditos en eeuu son mucho más baratos que incluso en perú acá las tarjetas de crédito dan muchas ventajas pero no llegan a superar el 28 por ciento van desde un 19 por ciento de intereses si no se paga en su totalidad a al término de de del mes hasta un 28 por ciento no y que son los intereses anuales que cobra cada tarjeta de crédito y en muchas personas aquí en eeuu están acostumbrados a no manejar efectivo manejan tarjetas de crédito o tarjetas de débito claro que es responsable y puede pagar sólo maneja tarjetas de débito de tal modo que utiliza el dinero que tiene y no se endeuda en el caso del consumidor final compra lo necesarios para subsistir que era lo que acabo de mencionar y post cobit irá comprando productos según la necesidad y conveniencia ahora bien vemos que la mayoría de personas están trabajando desde casa ello conlleva a que las personas no necesariamente tengan que vestirse estando en pijamas por decirlo de alguna manera porque si tienen reuniones virtuales deben presentarse de tal manera que como si tú como si estuvieran en una reunión presencial bien vestidos porque eso deja mucho que decir de la persona la presentación es algo que debe conservarse porque de ello depende la opinión que la otra persona pueda tener de ustedes por lo tanto y se tiene que conservar esa elegancia y comodidad y además el respeto y el trabajo y hacia las otras personas en el caso de las mujeres aquí lo vemos ustedes pueden combinar la parte superior con un jean que a pesar de ser informal se les ve bastante bien y en la parte de confort si ustedes no tienen una reunión donde se les tenga que ver el rostro definitivamente pueden vestirse de manera confortable con ropa pues de tejido de punto ya que están dentro de casa esto esta indicación que voy a dar en este momento va dirigida básicamente a las empresas que deben saber cómo manipular las prendas que están trabajando esto es la organización mundial de trabajo la hoy te dio una regulación para poder proteger a los trabajadores y ayudar a las empresas en especial en los países de ingresos bajos y medios esta es una regulación que indica que el personal de trabajo debe usar máscaras de protección y guantes para evitar el brote del virus y por consecuentemente o si por consecuencia el ser contagiados no se está analizando un reglamento para el uso de materiales de protección a los trabajadores y el manipulado de los artículos en la prenda de decir no en muchos casos algunas empresas piden una certificación de que los productos han sido manipulados de modo cuidadoso como lo indica la regulación de la oit las medidas de protección aquí nosotros vemos una fotografía donde las personas están manteniendo una distancia debe mantener una distancia de aproximadamente dos metros entre una y la otra protegerse con las máscaras acostumbrarse de que las máscaras se usan sobre la nariz y tapando la boca no debajo de la nariz porque no se están protegiendo completamente están expuestos no vemos aquí igualmente en la fotografía donde están estirando en la mesa de corte no las telas que las personas están protegidas como ustedes ven que estas personas están usando la máscara es como se tiene que usar y si ustedes se dan cuenta tienen guantes son guantes transparentes porque la medida de lo posible se debe evitar tocar todo todo el producto que ustedes trabajan para que se evite el contagio y de ese modo cuando el producto esté terminado y llegue a su destino tenga menos riesgo estas son las prácticas y esto que son recomendadas durante la pandemia se debe estar limpio y estar sano deben limpiar y desinfectar todas las superficies con un distanciamiento social que es de dos metros que equivale pues a seis pies de distancia como los vemos aquí en donde ustedes vayan en los supermercados en las colas que hagan no tienen que mantener una distancia para evitar los contagios igualmente para los deliveries y es preferencia es preferible que ustedes elijan que cualquier producto sea entregado y evitar las aglomeraciones en cualquier lugar para la reapertura de los negocios en eeuu debemos tomar en cuenta que se racionaliza el flujo de transegúndes para evitar los contagios ustedes imaginan el transporte público es exactamente como se presenta en esta fotografía principalmente vemos el estado de nueva york en nueva york se utilizan los trenes para movilizarse a cualquier lugar ustedes se imaginan que haya una cantidad de personas juntas el contagio que habría si se reanudan las labores sin tomar ninguna precaución realmente esto desataría una epidemia mucho mayor y eso es lo que se tiene que tratar de evitar se hace y los en las reuniones virtuales lo estamos haciendo en este momento en otras ocasiones nosotros hemos tenido el miércoles del exportador en persona de estado en lima directamente en la en el local de basadre ofreciendo estas presentaciones cosa que no podemos hacer en este momento precisamente para evitar los contagios y evitar consecuencias que pueden conllevar pues aún aún problema bastante grave entonces se continuarán con las reuniones virtuales por mucho tiempo y los pocos que puedan regresar a su trabajo pues tendrán también una protección y tendrán que separarse es decir se puede plantear que puedan regresar un grupo de personas dos o tres veces por semana si ustedes trabajan de lunes a sábado pueden hacerlo tres veces por semana con días intercalados para no tener todo el grupo de personas juntas trabajando puede otro grupo trabajar desde casa y mantener la comunicación constante si así se requiere cuando se trabaja en equipo de ese modo puede racionalizar la cantidad de personas que ustedes tienen en sus empresas con toda franqueza les digo que como están las cosas en este momento y mientras la mayor cantidad de gente no tenga la vacuna las personas no regresarán a sus centros de trabajo y no se reanudarán las operaciones como normalmente se hacía esto conlleva a que no podrán realizarse viajes de perú a eeuu en este caso que no podrán realizarse las ferias virtud en las ferias en persona que seguirán haciéndose ferias virtuales que no podrán realizarse ruedas negocios presenciales y por consecuencia todo lo tendremos que hacer online como lo estamos haciendo en este momento se está incentivando el hecho de eeuu en eeuu porque para poder crear fuentes de trabajo pero esto no debe menguar el esfuerzo que ustedes como exportadores tengan que hacer existe una buena cantidad de pequeñas fábricas principalmente en los ángeles que están fabricando prendas de vestir básicamente en algodón algunas en algodón de punto en algunos casos con telas planas pero son muy pocas y porque les decía que no debe no debe asustarlos porque la cantidad de producción no es tan grande para abastecer grandes marcas siempre va a haber un nicho de mercado para todos los exportadores del mundo eso no se va a cerrar pero lo que se tiene que hacer es utilizar una buena estrategia para poder ingresar a este mercado con una porción de ese abastecimiento no ahora bien ustedes tienen que adaptarse a la nueva forma de hacer negocios y aquí empezamos con las estrategias cómo deben evolucionar las relaciones de la cadena de suministro se debe reactivar la comunicación con sus clientes y contactos que hayan tenido en visitas previas al país de destino eso no sólo involucra eeuu sino cualquier otro país al cual ustedes hayan tenido contacto anteriormente los beneficios de la verdadera innovación de procesos es manufacturar productos sostenibles con menor pérdida de los materiales esto va a ocasionar que ustedes tengan menor pérdida de dinero no sólo porque mate en una pérdida material refleja esto pérdida de dinero las nuevas normas exigen que los productos sean manipulados con extremo cuidado de higiene y en algunos casos acompañen un certificado de higiene para su aceptación en el mercado de destino esto es lo que hablábamos hace un instante que deben tener en cuenta la promesa de fabricación de a pedido de lotes pequeños adaptarse a fabricar en menor cantidad y a menor precio reduciendo costos de producción y obteniendo un mayor margen de ganancias muchos de ustedes han exigido a clientes de sus mínimos deben ser una cantidad de 300 o 400 prendas por color por estilo si desean regresar a este mercado van a tener que adaptarse a reducir sus cantidades porque no hay no hay la cantidad de consumidores para abierta para poder consumir esa cantidad que se trabajaba antes tienen que ustedes adecuarse a que las cantidades van a ser mucho menores yo entiendo que esto va a ser un mayor costo para la empresa tratar de mover todo un aparato de producción para producir pequeñas cantidades pero lo que ustedes pueden hacer como les recomendaba hace un momento es racionalizar la cantidad de personas para que todos puedan tener la oportunidad de trabajar y tener un ingreso que puedan llevar a sus hogares racionalizar los heridos tomar no no desestimen los pedidos pequeños porque ustedes pueden tomar pequeños pedidos de uno otro y otro cliente y van haciendo un paquete de tal manera que puedan tener pues esto reactivar su producción y puedan tener un ingreso y una venta que eso es lo que ustedes esperan ser sostenibles en el tiempo y la única manera por ahora va a hacer que se adapten a poder producir en menor cantidad no pero si ustedes racionalizan la cantidad de personal que tienen para producir esos pequeños pedidos entonces sus empresas no van a cerrar sus trabajadores van a seguir trabajando y ellos van a tener un ingreso que puedan soportar sus hogares no ahora bien las consecuencias de esta adaptación muchos importadores van a abandonar masivamente la producción en países asiáticos y principalmente china al no ofrecer garantías sanitarias o desconfianza en los consumidores es lo que hablamos hace un momento respecto a la a esa a esa mentalidad que tiene mucha gente en este momento de rechazar los productos que vienen de china podría crearse un intenso un incentivo para abrir la industria nacional principalmente en la industria textil y como les comentaba que ya en los ángeles se viene trabajando en en ello pues en pequeñas empresas en cuanto a la industria alimentaria no estoy segura si hay algún alguna persona dentro del público que está atendiendo no de la industria alimentaria méxico y canadá son los socios estratégicos de eeuu por lo que están cerca pero yo no debe desanimar a los exportadores pero no que han estado exportando bastante bien principalmente sus frutas no vemos aquí en los supermercados arándanos los espárragos vemos uvas no que son los productos de mayor exportación de perú hacia eeuu la mejor manera de poder garantizar que su empresa está siendo productiva es mantener la calma y hacer planes lógicos que era lo que les recomendaba racionalizar su personal para poder trabajar los pedidos que puedan ustedes recibir y esto pues conlleva a que ustedes tengan que planificar la mejor forma de poder posicionar su negocio organiza en su empresa con personal preparado profesionalmente en las áreas de producción administración y exportaciones para que puedan conducir el negocio de la mejor manera posible en vista de que no hay ferias presenciales no se pueden hacer las ruedas de negocios presenciales mi recomendación como una estrategia para reinsertarse a este mercado es que ustedes puedan participar en las plataformas virtuales aquí estoy citando algunas entre las que yo he podido observar la plataforma de llor o hor como quieran ustedes llamarlo en inglés es llor es una de las plataformas que ofrece un una mayor ventaja es una plataforma que puede manejarles todo el negocio online si desean información al respecto ustedes pueden ingresar a la página web de ellos no estuve hace muy poco en una presentación que ellos hicieron donde manifestaron cómo es el teje y maneje de los retails para poder llegar a a los consumidores ahora en ustedes como fabricantes si tienen marca les recomiendo utilizar las plataformas plataformas virtuales para quienes hacen solo sourcing realmente una plataforma y una plataforma virtual no es tan conveniente sourcing me refiero a aquellos que no tienen una marca propia ustedes si son fabricantes para otras marcas una plataforma virtual no no les no les no les sirve no no les es este buena para el negocio de ustedes pero si ustedes tienen una marca propia o están produciendo aunque sea en pequeñas cantidades con marcas propias entonces la recomendación sería poder ingresar a estas plataformas muchos ya conocen welfare si es si es una plataforma que es muy buena pero no está trabajando con empresas peruanas si no tienen a un representante en eeuu o a una cuenta bancaria en eeuu donde ellos puedan direccionar los cobros que hacen sobre las ventas realizadas no amazon conocemos que es muy grande tiene sus ventajas y sus desventajas las ventajas de amazon es que son muy eficientes las desventajas para ustedes como exportadores es que tienen una serie de cobros que encarece la mercadería y muchos de ustedes han estado tratando de ingresar vía amazon y la desesperación conlleva a que puedan llegar a ellos y trabajar con ellos para hacer las entregas de su mercadería utilizar sus almacenes utilizar toda su logística pero son sumamente eficientes trabajar con amazon hoy en día amazon es el vendedor online número uno del mundo amazon bueno alibaba está detrás de amazon pero alibaba es una empresa asiática una empresa china que ha surgido tremendamente amazon principalmente en los eeuu es la empresa de mayor conexión con los consumidores el hecho de trabajar con amazon que ellos puedan recibir pedidos hasta cierta hora y despacharlos al día siguiente entregarlos al día siguiente en la puerta de su casa eso pues es una ventaja tremenda no en el caso de fear fear es una plataforma que la he visto nueva pero nueva me refiero a que no hay mucha experiencia con ello no pero aparentemente ellos ellos han estado anunciando en los medios de comunicación social como facebook instagram no y sería cosa de poder investigar un poquito más respecto a ellos ahora bien muchos de ustedes si tienen marca también pueden trabajar con empresas que son empresas de logística y están ubicadas en lugares estratégicos como por ejemplo la florida miami o en nueva york new jersey que son los centros de mayor distribución que existe en los eeuu no he tenido la oportunidad de conversar con algunos directores de estas empresas logísticas donde ofrecen un servicio completo de logística de almacenamiento empaque y distribución algunos de ellos trabajan directamente con estas plataformas virtuales de tal manera que si ustedes logran tener un pedido a través de una de estas plataformas ellos están enlazados con esas plataformas de tal manera que reciben el pedido hasta cierta hora hacen el corte y ellos se encargan de hacer toda la logística de envío tanto para b2b que es business to business no o de empresas que vienen a hacer los retails ustedes hacen empresas como de venta al pormenor que es directamente al consumidor un b2c no entonces esto podrían tomarlo en cuenta como una gran estrategia para ustedes que tienen marcas de poder trabajar con plataformas virtuales y con empresas que manejan una logística integral de envíos a tanto a de negocio a negocio b2b como de negocios al consumidor no es es bastante importante tomar en cuenta esta estrategia porque los va a ayudar a ustedes a poder colocar su mercadería directamente no desestima el participar con estas plataformas virtuales para poder generar ingresos para sus empresas es sumamente importante que ustedes lo hagan ahora bien también hay ferias virtuales se están produciendo una serie de ferias virtuales pero en mi experiencia tuve la oportunidad de ver durante el año pasado espero que eso mejore ahora y durante el año pasado las ferias virtuales si bien hubo una buena participación de empresas que querían vender a las tiendas a las boutiques o a los retails no funcionaron realmente no funcionaron muchos de ellos no vendieron absolutamente nada y los si alguno vendió fue una cantidad muy muy pequeña que no significó siquiera la recuperación de la inversión que se hizo para la participación en las ferias ferias virtuales no esperemos pues que este año las personas puedan acomodarse de ello adaptarse a las ferias virtuales tal vez haya sido porque ha sido la primera oportunidad de tener ferias virtuales ha sido una primera experiencia mucha gente está acostumbrada a mirar y está acostumbrada a mirar y a tocar el producto pero cuando existen las ferias virtuales ustedes se contactan con los compradores lo que se puede ofrecer es que yo les envío las muestras ustedes la pueden tocar podemos enviar swatches los pueden ver y hacer ya el trato directo no dejen escapar la oportunidad lamentablemente nosotros no sabemos como empresa quienes son los que ingresan a las plataformas virtuales tenemos que tratar de investigar si es un cliente que vale la pena hacer todo ese esfuerzo de enviarle muestras muchos no quieren pagar por el envío de las muestras y ese es el problema más grande que ustedes como exportadores tienen muchas dicen no no tengo una cuenta de courier y entonces ustedes se ven en la necesidad de enviarles las muestras que les ocasiona un gasto lo que yo les sugiero es que ese gasto que puede ocasionar el envío de las muestras y obviamente es un riesgo de que se corren porque no saben si van a obtener el pedido o no es que ese ese costo lo puedan ustedes ingresar dentro del valor del producto al momento de la venta eso es muy importante considerarlo para poder no para no dejar de perder esa venta no la oportunidad está allí y depende de ustedes poder enviar muestras para tener un mayor acercamiento con el consumidor ahora bien aquí vamos a darles las soluciones estratégicas es mantener una comunicación constante con todos los clientes contactados trabajar con una base de datos que puede ser proporcionada por algún gremio y contactar con nuevos clientes dentro de los gremios tenemos pues a promperú tenemos a avex tenemos la sociedad nacional de industrias que están y las cámaras de comercio que tienen base de datos de compradores pueden ustedes contactar a un agente en el mercado de destino tal vez perdón esta sea la estrategia más aconsejable ya que no se puede viajar debido a que los viajes todavía están limitados y las empresas no están abiertas para poder recibir y tener reuniones personales personales con los vendedores como empresa y ellos los importadores o compradores entonces se restringe el viaje lo más lo más aconsejable es que ustedes puedan contactar a un agente en el destino estos agentes tienen generalmente una buena lista de compradores de acuerdo a los productos que ustedes ofrecen saben cómo contactarlos saben cómo manejarlos saben cómo dirigirse a ellos entonces ustedes pueden trabajar con muestras directamente con estos agentes que los van a llevar a los compradores que realmente pueden ser pueden cerrar algún negocio beneficioso para ustedes no desestimen esto porque el agente a pesar de que gana una comisión y muchos de ellos pueden cobrar tal vez un plus aparte por hacer gestiones que muchos lo hacen no desestimen esto porque ese es el 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 primer contacto para poder directamente llegar al que va a comprar los agentes son la clave para las empresas exportadores no los dejen de lado no traten ustedes de hacer todo a la vez porque pueden no llegar al cliente a tiempo o al cliente correcto saber manejarlo saber cómo el cliente actúa no hay algo que yo quisiera mencionar y que está dentro de esta de esta estrategia es conocer al cliente es conocer cómo piensa el cliente sus costumbres conocer su cultura y por ello es que yo recomiendo un agente porque el agente lo conoce está en el mercado sabe cómo actuar con ello entonces pienso que direccionar los direccionar sus ventas a través de un agente es tal vez una de las recomendaciones más atinadas en este momento deben afiliarse a plataformas de negocio en el mercado de destino y era lo que hablábamos visualizando la el cuadro anterior no participar en ferias virtuales que es que si bien el año pasado no funcionaron en su mayoría las personas se están adaptando y están tratando de poder participar este año tal vez en mayor cantidad no definitivamente todo se va a seguir manejando virtualmente y online como les comenté en un momento de la presentación no creo que por lo menos hasta fin de año las empresas vuelvan a retomar a sus a sus empleados y poder abrir las puertas a trabajar de un modo normal como se hacía hasta el año anterior hasta el año hasta febrero del año 2020 básicamente las puertas se cerraron aquí básicamente el día 10 de marzo del año 2020 nadie fue a trabajar a sus empresas todas las empresas cerraron la atención al público a partir de esa fecha y todo se empezó a trabajar de manera virtual desde sus casas y como les vuelvo a repetir en la medida en que no se controle la pandemia a través de las vacunas y se baje la cantidad de contagiados y la cantidad de muertes ocasionadas por este virus los negocios no se van a abrir y por consecuencia pues se va a tener que seguir trabajando de distancia de modo virtual no les decía esto de afiliarse a las plataformas de negocio participar en las series virtuales y los que tienen marca propia contratar contactar una red de venta y distribución en destino que era lo que mencioné en cuanto a la logística integral que ofrece que ofrecen muchas empresas no deben adecuar su página web para el mercado de destino con información concreta y completa de la empresa y de sus productos y en dos idiomas en inglés y en español he notado que la mayoría de páginas webs de las empresas peruanas que quieren exportar sólo están en español por favor traten de invertir un poquito y adecúenlas a que estén en inglés porque ustedes van a tratar con una persona que habla inglés que no entiende español como les pueden ustedes decir señores visiten mi página web si toda la descripción está en un idioma que ellos no entienden entonces eso es lo primero que les aconsejo traten de poner su página web entendible en el idioma inglés que es el idioma universal a pesar de que ustedes pueden tratar con otros países por ejemplo puede ser francia puede ser italia alemania donde los idiomas son diferentes pero el inglés es universal y el que hace negocios habla en inglés de modo que les recomiendo que traten ustedes en la medida de lo posible ajustar adecuar su página web al idioma inglés la otra recomendación es reducir las cantidades de producción a mínimos considerables y que sean manejables de tal modo que ustedes puedan y no cerrar la empresa tener las personas racionalizar el grupo de personas como les decía si ustedes trabajan seis días a la semana un grupo que trabaje tres días y el otro grupo tres días de ese modo pueden continuar trabajando las personas los trabajadores van a seguir trabajando para seguir recibiendo un sueldo no y la empresa sigue marchando ustedes no quieren cerrar de modos que ustedes deben utilizar una estrategia que haga que las empresas que su empresa sea sostenible y no cierre debe reducir también las cantidades mínimas de producción y ofrecer términos de pago que sean beneficiosos para ambos es decir normalmente se está ofreciendo un término de pago que sea básicamente un 50 por ciento adelantado un 30 por ciento adelantado y el otro y el saldo pues antes de entregar la mercadería es entendible de que nadie quiere correr riesgos sobre todo en una situación como la que se está viviendo donde la mayoría de empresas o para autoras tienen muy poco capital para poder invertir invítenlos a que les compren con una carta de crédito a pesar de que sea poco el porcentaje de la venta invítelos a que sea con una carta de crédito a través del banco de ese modo se aseguran ustedes de que van a tener el dinero y no van a dejar de cobrar la mercadería que se está vendiendo por otro lado eso pues también les puede servir a ustedes trabajar con una carta de crédito anticipa y el capital de trabajo por otro lado es importante considerar de que muchas empresas si tienen esa oportunidad de poder comprar y pagar antes del envío y no les recomiendo no confiar en ninguna empresa por muy grande o muy pequeña que ésta sea cuando se trata de negocios se debe hablar claramente y poner sobre la mesa las condiciones de pago y las condiciones de entrega pero para ello ustedes deben cumplir una de las cosas que yo he notado es que cuando se les escribe un correo para pedir información no contesta y eso es algo que desanima a muchos compradores no solamente de eeuu sino también de cualquier país europeo a tratar con los peruanos y les voy a contar una anécdota hace muchos años atrás muchos digo porque son muchos ha sido y hace por lo menos unos 20 entre 20 y 25 años atrás tuve una experiencia que realmente me dolía mucho lo que me decían estos compradores europeos no voy a mencionar el país prefiero no hacerlo porque fue más de un país donde cuando enfrentaba y el perú para esto ya había hecho las citas obviamente no había ido a tocar puertas sin haber hecho citas pero me decían tratar con peruanos es perder el tiempo porque vienen se presentan y luego no me contestan no contestan no me envían las muestras o me quieren cobrar las muestras muy caro claro ellos no se dan cuenta de que las muestras cuestan mucho más que hacer una producción entonces me daba mucha pena que me dijeran que no se les contestaba no a seguimiento por favor señores si ustedes quieren seguir en el negocio deben contestar se les pregunta y deben contestar hace unos días vengo preguntando sobre un material que hay un gran importador que quiere comprar me contestan después de mucha presión a medias vuelvo a escribir no me contestan no entonces es eso lo que se tiene que evitar queremos ser sostenibles en el mercado tenemos que evitar la falta de comunicación deben interactuar con los medios sociales como instagram o facebook contactar a pronto perú para el apoyo de programas de comercio electrónico que es contigo en la ruta para poder participar en su plataforma virtual programar una rueda de negocios con el apoyo de los gremios de álex con perú y de las oficinas comerciales de las ósex del exterior en cuanto haya la seguridad y confianza para poder viajar afiliarse a programas de apoyo que puedan otorgar el gobierno para sobrepasar la crisis y no terminar cerrando a la empresa dentro de estos programas de apoyo se está considerando el pay que está por reabrirse en breve debe abrirse estimo que en no más de un mes no y deben actuar con cautela en cada una de sus decisiones no y los resultados van a ser que van a mantener la empresa funcionando van a crear fuentes de trabajo para mejorar la economía y van a disminuir el desempleo todo ello va con el progreso de sus empresas y al progreso del país ahora voy a pasar a las preguntas y respuestas cuál es la plataforma que recomiendas para vender una marca dentro de las plataformas aquí estoy poniendo la diapositiva la plataforma de 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 joy que es es la que está en la primera lista según las empresas hay varias empresas peruanas y tienen sus productos dentro de esa plataforma les ha dado un resultado excelente no es si es muy buena pero como les decía tienen ustedes que tener una cuenta aquí en eeuu para poder participar dentro de esa plataforma porque ellos no trabajan con perú para poder hacer la remisión del dinero que puedan cobrar por la venta si ustedes tienen un representante en eeuu con etsy pueden trabajar we're fair way fair es una plataforma muy amazon es una de las mejores plataformas también pero si ustedes quieren vender moda yo les recomiendo yo no y ser es cosa de averiguar un poco más no tengo mucha información de ser es la última que está en la lista no hay otras plataformas pero dentro de las que más están interactuando en este momento son estas que estoy mencionando aquí debido al cobit 19 estoy reinventando mi empresa para el sector que plataformas también me recomienda usar bueno ya tiene ser más o menos la misma respuesta que proporcionadas un instante no puedo esto volver a la diapositiva depende del producto que tengas es la plataforma no ustedes pueden ingresar a esas páginas webs y pueden ver qué tipo de productos tienen entonces ellos les va a dar una mejor guía de si su producto puede estar en esa plataforma o no y cuál es la mejor plataforma para ustedes ustedes lo pueden decidir ingresando directamente a las páginas webs adicionalmente lo que mencionan yolina y que también casi al final de la presentación hizo la indicación siguiente sobre que pero en perú tiene ciertas actividades no solamente de promoción comercial pero pero también en temas de comercio electrónico es correcto hay tenemos el programa de comercio electrónico que tiene programas diversos como los temas logísticos demás de marketing y también los talleres respectivos si todo cualquier tipo de información luego vamos a estar colocando nuestros correos electrónicos para que puedan realizar sus consultas queremos vender café tostado gourmet a eeuu donde puedo ver ese tipo de mercado imagino que su pregunta va más en relación a cómo puedo ver si el mercado eeuu de repente es un buen mercado potencial para para vender el producto que sí lo es eeuu es eeuu es un buen mercado para el café hay una serie de ferias hay una serie del mercado del café en seattle que es muy importante muy muy importante pero aún sin sin participar en la feria bueno se puede participar en la feria pero aún sin participar en ella te puedes conectar con las oficinas comerciales no ahí pienso que las en eeuu hay en estos momentos cinco oficinas comerciales hay una en miami una en nueva york una en los ángeles perdón cuatro y la otra está en texas entonces las oficinas comerciales tienen a través de sus consejeros el personal idóneo para poder contactarlos a ustedes con los compradores por otro lado hay toda una base de datos está mi correo aquí en la presentación cualquier consulta adicional y cualquier apoyo que ustedes quieran tener por favor escríbanme sin ninguna reserva para poder ayudarlos y direccionar los con las empresas o con las personas que ustedes puedan esto deban tener la la contó el contacto no les digo para el mercado de café eeuu es es un excelente mercado pero vende mucho café y creo que es es una buena opción no acá hay tiendas especializadas de café y había en texas recuerdo una gran gran empresa compradora de café entonces pienso que si ustedes pueden contactarse con el consejero comercial que está en texas no que es el señor jose luis reus creo que él puede ayudar directamente o escríbanme que yo los puedo contactar en relación al etiquetado de productos de repente si pudieras brindar algún tipo de información adicional porque al parecer él desea conocer sobre qué datos del importador deben de ir ok yo les recomiendo algo muy importante porque es un tema muy extenso y el tiempo se nos hace corto escríbanme que tengo todas todas esas recomendaciones por otro lado yo les recomiendo a ustedes que se inscriban en la ruta exportadora para poder tener la capacitación que ustedes necesitan para poder ingresar a los diversos mercados escríbanme ahí está mi correo en este en esta diapositiva que estoy presentando no que les puedo dar toda la información respecto a cómo ingresar sus marcas cómo registrar sus marcas en eeuu les puedo dar la información respecto al etiquetado qué es lo que debe llevar el etiquetado lo que solicita en la sd a que es el ente regulador de los de las etiquetas aquí en eeuu no y cualquier información que ustedes quieran tener al respecto no duden en escribir en tiempos de pandemia que podría ser un diferenciador de marca un tipo de un diferenciador de marca es definitivamente que hacen ustedes es diferenciarse que hacen ustedes de distinto a lo de otra marca si tú tienes por ejemplo un culo cualquiera que este sea por decir una chompa si tú tienes una chompa y el otro fabricante me hace la misma chompa yo porque te voy a comprar a ti que me ofreces tú de diferente entonces cómo se pueden diferenciar primeramente en la calidad del producto la presentación del producto la presentación involucra etiquetas involucra embolsado involucra calidad del material es muy importante entonces ustedes tienen que sobresalir diferenciarse no entonces esa es la principal estrategia ser diferente al otro fabricante no sólo regula alimentos y registra y registra y también registra textiles la fda es es básicamente el ente regulador para alimentos y cualquier producto que sea de consumo pero en cuanto a lo que es textiles la fda regula la parte de productos para niños básicamente que no sean contaminantes todo lo que tenga que ver con algo que afecte al ser humano entonces el fda lo regula quiere vender blusas fajas reductoras en eeuu son prendas de licra con faja interna de uso externo que son para utilizar la figura de la mujer qué tipo de consideración de repente podrías brindarle no el mercado eeuu es un mercado que tiene este tipo de consumidores o de repente hay algún otro mercado ideal para para estos productos el mercado eeuu tiene es consumidores de ese tipo y los tiene en gran cantidad y les digo esto porque lo puedo ver en muchas personas que tienen que quieren reducir de peso no ellos a muchas personas que incluso van a una operación después de haber reducido peso porque les sobra la piel y ellos necesitan usar una faja de todas maneras para poder contener la nueva forma de la piel por decirlo de alguna manera no bueno no soy médico pero puedo hablar en algunos términos al respecto pero sí sí lo hay porque en este momento hay un gran interés de que las personas puedan lucir mejor entonces muchos se adecúan primero a una faja mientras van bajando de peso entonces si hay un buen mercado una buena plataforma para poder vender ese tipo de fajas es amazon amazon vende muchísimo ese ese tipo de de fajas reductoras o modeladoras no amazon las vende el si también son las dos plataformas que yo recomendaría para poder ingresar con ese tipo de productos al mercado norteamericano gracias a todos ustedes por haber asistido a esta presentación espero que les haya sido útil y que ustedes puedan utilizarla en su empresa para que puedan obtener un resultado excelente y reingresar a este mercado utilizando estas estrategias gracias y cualquier cosa bueno saben por favor escríbanme está mi correo a la disposición si no lo anotaron pueden pedirlo a promperú no las personas de promperú tienen mi información se pueden conectar conmigo muchas gracias por todo